Bueno, esta es una canción que la música es mía y la letra es de María Dolor es de Cospedá. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución tenía que tener la retención a la seguridad social es que si no hubiera sido ahora se habla mucho de pagos que no tienen retención a la seguridad social en paz pues aquí no sé cómo hay que hacernos este fin con la retención la seguridad social la seguridad social la seguridad social sépare